Más de 500 efectivos conforman la masa de militantes del partido en el sector de la agricultura, una fuerza que debe incidir con más énfasis en la efectividad de los procesos productivos. A esa conclusión puede llegarse luego de los debates que en relación con el autoabastecimiento territorial realizó el último viernes el Buró Municipal del Partido, encabezado por la miembro del Comité Central y Primera Secretaria aquí, Zunilda García. Tras el informe presentado por el miembro del Buró William Mesa, se produjo el debate, el cual partió del estado en que se encuentra el indicador de las 30 libras per cápita de viandas, hortalizas, granos y frutas que debe recibir cada habitante. Este año inició con 12 libras y el mes anterior fueron 17. El análisis tocó el tema del actuar que comenzó en la reforma y los factores que han incidido para que todavía no se haya concretado como se previó que este fuera el primer lugar del territorio totalmente autoabastecido, así como todo cuanto falta por hacer para que se alcance el objetivo de que la isla sea un territorio que cumpla con este requisito. Estamos hablando de que realmente vino el coronavirus, vino el tema del bloqueo, no hay una serie de implementos en el territorio, de insumos, pero hemos escuchado a varios dirigentes del país decirnos en varias ocasiones, el fertilizante, el pienso y todos los que nos han dado falta a nosotros, esos barcos, ¿dónde están? ¿En la tierra? ¿En la tierra que tenemos? Lleno de marabú, llena de hierba, en las tierras que vamos y preparamos o le damos algún pase y que al final no ponemos a producir por X o Y motivos. Ahí están los sacos fertilizantes, los pienso y todas las cosas que nosotros tenemos que tener en este territorio, en el país igualito y no hemos logrado hacer. Entonces, ahorita ustedes hablaban de cuadros y varios de los miembros buró hablaban del tema cuadro y es verdad que necesitamos la cabeza y los cuadros principales de cada lugar, pero compañeros, como hay cuadros en la agricultura en este territorio y como hay cuadros que están vinculados a que el autoabastecimiento en este municipio fructifique todos, a todos hay que cambiarlo. Ninguno tiene conocimiento para poder lograr algo en este territorio con el tema del autoabastecimiento territorial. Yo sé que aquí hay personas con capacidad, con experiencia, con inteligencia, con conocimiento y también con práctica que pueden aportar y seguir aportando en todo este tema de lo que podemos hacer recuperando, por supuesto, las cosas. Ahorita Noida hablaba del tema de las plenarias, hay que recuperar lo que nos dio resultados antes de comenzar todo este proceso hace más ya de un año y medio de coronavirus y hacer las cosas importantes que nos daban resultados. Y hay que evaluar qué vamos a comenzar a hacer ya, porque además, como nos dijo también, nos recuerda la dirección del territorio, se nos acabó el tiempo, compañeros, se nos acabó el tiempo, comienza la nueva normalidad, viene el turismo, la población necesita alimentarse, va a seguir el bloqueo, entonces, ¿cuándo vamos a reaccionar? La política de cuadros, el conocimiento que aún no tienen los productores acerca de las 63 medidas aprobadas por el país, resultaron temas debatidos, así como el uso de la ciencia y la técnica. El rector de la universidad se refirió en este sentido a cuestiones que pueden llevar a que la empresa estatal socialista sea eficiente, insistió en un principio importante como método de trabajo, la sistematicidad. Otros asuntos debatidos estuvieron alrededor del control de las producciones, la organización de las tareas, la importancia de sacar a la luz tesis doctorales que aportan conocimientos importantes referidos a la agricultura, la exigencia para que cada institución se plantee su autoabastecimiento, la carencia de fuerza técnica en ramas importantes como la mecanización y el riego, así como la necesidad de actuar siempre con compromiso. Riquelma Pentón, Isla Visión.